En un camión pasajero De esos que van pa' Florencia Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos hojas son negros De veras encantadora Ya luego más delantito Yo le vi buenos modales Le pregunté de dónde era Me contestó de Versalles Que iba para San Vicente A visitar a sus padres De campo alegre a gigante Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me arrimo un poquito Pero en la onda de plano Se dejó dar un besito Y ahí vamos bien mamacita Por los bacales del sur Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importa si aquí es el cruce Guadalupe o Altamira Yo iba para San Vicente Y ahora voy a las que sea En algún tiempo de niña Me sentía muy maltratada Le doy gracias a tus brazos Me siento bien respaldada A usted lo mandó algún santo Para que yo lo encontrara Neiva Garzón y Florencia No crea que los he olvidado Es que caí entre unos brazos En los que me he refugiado La dueña de esos ojazos De quien soy su enamorado